Aca Sur, Venezuela, NMG Sale todos los weekendes, baila y no se detiene Quiere vacilar, sola se mantiene Una mala y su palabra sostiene Mami te gusta el perreo No tanto, pero me detiene Pues entonces ven, toma Lo hizo en forma burlona Me dijo que a ella ya no hay quien la doma Que soy el papa y no el de Roma Perreando soy antivirus Y ella es quien lleva la corona Me dicen que está hackeando Vamos a ver si eso es verdad Yo quiero darte bien duro Hasta que no pidan más Prendime un rolling y la tipa anda le va Dice que baila y los males Y el preocupe se le va Vamos a ver si lo que me dice es verdad Yo quiero darte bien duro Hasta que no pidan más Prendime un rolling y la tipa anda le va Dice que baila y los males salen Mami ya somos dos Como dragón este cómodo Vamos a casa ya es más cómodo Con el culo moviendo a este bicho Mami ya lo tengo incómodo Si quieres vamos al carro Y rapidito te lo acomodo Tan solo tiramos un coli Si tú te sientes bien lonely Damos fuego como Cocuyón Holly Ya que te gusta hacerlo con la molly Tengo un monte bien hackeado Brillante como el pelo de Broly Aquí no se anda con comedy No soy niño ni discovery Busqué ligas pero no te vi el challenge Lo prendí a todos Yo les di recovery Controlo el monopolio Como Benz Montgomery Ya sabe que tengo el delivery Feo pero pateo duro Como River En la disco prendío Como Arcángel Baby en artillería Ella quiere hacerme lo que le hace a Clinton Hillary Ella se alborota Si beso su boca Va a desquitarse una derrota Un bobo le dejo toda la alma rota Por eso es que ahora ella anda loca Y es que ella se alborota Si beso su boca Va a desquitarse una derrota Un bobo le dejo toda la alma rota Por eso es que ahora ella anda loca Y es que es un perro belicoso Como Jorge el Curioso Siempre ella busca lo peligroso A ella le gusta andar con mafioso No le agradan los pendejos Que cantan como si andan babosos Porque me dicen que está aquí Vamos a ver si lo que me dice es verdad Yo quiero a ti bien duro Hasta que no pidan más Prendimos un rolling Y la tipa anda le va Dice que baila y los males Y el preocupe se le va Vamos a ver si lo que me dice es verdad Yo quiero a ti bien duro Hasta que no pidan más Prendimos un rolling Y la tipa anda le va Dice que baila y los males Salen Aca Sur oíste Venezuela Yeah, yeah, yeah Para que sigue esto Wow, wow, wow Tengo un flow tan adelantado Tan adelantado Tan adelantado Que dicen que estoy de otro lado De Marte, de Saturno No sé Aca Sur o de verdad En MG El peina, oíste